¡Gracias por ver el video! Álvaro, soy tu padre. Hay que poner las cosas en su sitio. Escuché la cinta del abuelo. Estaba muy preocupado. Dice que pasaron muchas cosas. ¿Qué cosas? Tranquilo, no vengo a armar fello. Escucha, cabrón. Tú abandonaste a tu mujer y a tu hija de la jodista de vida a tu hermano. Y ahora, largo de aquí, ya. Tengo que llamar a un abogado. Es el parrocinamiento. Me la encontré en la carretera. Ya estaba muerta. Oye, casualidad, ¿no? Siempre que te vas, la palma al día. ¿Y quién hará la investigación? ¿Qué investigación? Aquí no hay chulos ni mafias ni se maltrata a nadie. Necesito saber lo que está pasando en el club. Como me enteré que tuviste algo que ver con la muerte de Lili, te vas a acabar. Ya me jodiste la vida una vez. No vuelvas a hacerlo. Usted no cae bien aquí. La próxima vez que vengas por aquí te mafias. La próxima vez que vengas por aquí te mafias.